Imagine descubrir, a los 12 años, un talento que cambiaría el rumbo de su vida. Joao Paulo y Joao Pedro, hermanos gemelos, ingresaron al programa Niño para el Bien y encontraron mucho más que una pasión por la música. Encontraron un camino hacia el futuro. Joao Paulo y Joao Pedro, hermanos gemelos de 17 años, han sido parte de este programa durante 5 años. Su ingreso aquí marcó el inicio de una trayectoria que cambió sus vidas para siempre. Y aprendimos a tocar instrumentos aquí en Nueva Própolis, que nos dieron esta oportunidad. Residentes de un suburbio de Brasilia, los hermanos enfrentaban una rutina difícil, donde la música parecía un sueño lejano. Pero a través del programa recibieron acceso a clases, transporte y alimentación. Además, encontraron un espacio de acogida y crecimiento. El poder de la música les brindó una nueva perspectiva de vida. Hoy, no solo estudian, sino que también enseñan a otros niños a tocar, compartiendo lo que aprendieron y retribuyendo a la comunidad. Joao Paulo y Joao Pedro tienen sueños y esperanzas de un futuro mejor. El programa Niño para el Bien es una puerta abierta para que otros jóvenes también puedan transformar sus vidas. Nueva Acrópolis, presente en más de 60 países, realiza acciones de voluntariado social que promueven la educación, la cultura y el apoyo a la comunidad. Historias como la de Joao Paulo y Joao Pedro nos recuerdan la importancia del compromiso con el bien común. A través del esfuerzo de voluntarios dedicados, Nueva Acrópolis sigue transformando vidas y promoviendo valores humanos. Solo en los primeros seis meses de 2024, hemos beneficiado un estimado de 11.000 niños y ancianos, según reportan 28 países. Gracias por ver el video.